Música Mi mamá diría que soy la persona que siempre dice las cosas directas, lastimen o no. Siempre digo algo que la gente no se está esperando y es fuertísimo, pero con una gracia para que se rían, pero siempre digo cosas fuertísimas. Muy directa. Música Me encantaría, y espero sí hacerlo algún día, hacer un viaje por el Amazonas y nadar con delfines rosas. Nunca lo he visto, pero es de esos viajes que algún día lo tengo que lograr. Y entiendo que hay unos barcos que van por el Amazonas y duermes en el barco y conoces desde Argentina hasta Perú, una cosa espectacular. Algún día lo voy a hacer. Música Pienso en mi abuela, y fue una mujer muy fuerte, fue ama de casa toda su vida, casada con un hombre muy conocido, muy famoso, por la fuerza que tuvo para mantener su familia, mantener a sus hijos, darle la fuerza a su esposo. Y pienso sobre todo en ella porque son cosas que no se reconocen en las mujeres. Y es trabajo que también hacen las mujeres, que es importantísimo, y es importantísimo en la sociedad en la que vivimos, para crear cosas grandes, y tiende nada más a reconocerse a la gente que hace cosas muy públicas. Y la verdad es que las mujeres somos un pilar de la sociedad bien importante, y creo que es un trabajo que se debería de reconocer mucho más. La verdad no tenía póster, nunca fue lo mío, pero si hubiera tenido uno, hubiera tenido un póster de Bono, de YouTube. Es un personaje que me encanta. No solo porque me parece el más guapo y el más sexy, pero además, digo, mucha gente no lo sabe, pero además de ser estrella de rock, tiene un fondo de inversión impresionante, está comprometido con causas como África, es como una gente que tiene muchísima vitalidad, y que hace muchísimas cosas, y no se define solo en una casilla. Y además de eso, bueno, lo ves en el escenario y te quieres morir por él. Yo creo que sería Grandes Esperanzas con Gwyneth Paltrow, y soy una romántica perdida. Entonces, por más que me dé de topes en la pared y pasen miles de cosas, sigo creyendo en el amor y sigo creyendo en enamorarte y las grandes historias, y me encanta vivir las grandes historias. Entonces, tengo expectativas muy altas del amor, y las seguiré teniendo. Entonces, Grandes Esperanzas. Últimamente estoy obsesionada con una cosa, a mí me da como por obsesiones. De repente me obsesiono con algo y me meto en eso. Y me obsesioné con una cosa que es detox, que de hecho hemos sacado el tip en Lola de lo que es detox. Y no es exactamente una dieta, pero es permitir a tu cuerpo unos días comer nada más jugos o frutas o sopas y verduras, y permite que tu cuerpo como que se limpie y te sientes mejor, y te da muchísima energía. Y bueno, hay varios tips en Lola que te habla de cómo hacer un detox, y de un libro que me encanta que se llama Clean, que te explica cómo puedes mejorar tu salud en general, no es tanto por una dieta, sino mejorar tu salud en general, haciendo un detox. Y bueno, es una de mis obsesiones últimamente. Hace ya varios años, cuando vivía en Madrid, iba con un terapeuta, y alguna vez me dijo, era hombre, y me dijo, es que el problema que tienen las mujeres es que ven la carencia, o sea, todos tenemos una carencia, pero ven sus carencias como si fuera la parte que define su vida. Entonces, no sé, las mujeres no están casadas, y es el drama, porque no estás casada, y no, y tienes que ver las cosas como una cosa que te faltan, de muchas más. No puedes definir tu vida en función de una carencia, como que tienes que ver todo lo que tienes en tu vida, y después, si hay algo que te falta, bueno, te falta. Todo el mundo nos falta algo, ¿no? Igual y te falta, yo qué sé, estar en mejor forma física, o cualquier otra cosa. Pero no puede ser lo que defina toda tu vida. Creo que yo misma me hago sentir insegura. Siempre ponerte expectativas muy altas o metes muy altas a lo que quieres lograr, y el pensar que no lo voy a lograr, y me creo esos miedos de no sé si voy a poder, y eso es lo peor que puedes hacer, porque te vuelves insegura de ti mismo y lo que puedes lograr. Entonces, hay que enfocarse un poquito más a lo positivo, a la parte que sí has hecho, lo que puedes hacer. Creo que esa es mi mayor inseguridad. O sea, los miedos que yo sola me creo respecto a todo. ¿Qué es lo que odias que hacen los demás? Odio, definitivamente odio cuando la gente no respeta tu tiempo. Me parece una falta de respeto. Vivimos en una ciudad que es tan complicada, y entonces, si yo hago un esfuerzo por estar con la gente, o darles mi tiempo, o estar ahí, espero que la gente haga lo mismo. Cuando la gente asume que ay, no pasa nada, al ratito, después, o te dejan plantada, odio que me hagan eso, lo odio. Me da pánico una vida monótona, una vida sin adrenalina. Me rehuso a ser una persona convencional y que todos los días de su vida va a ser exactamente lo mismo. No sé si es lo más rico, pero la semana pasada estaba en Nueva York y fui a cenar un restaurante que se llama Momofuku, y me encantó. Son unos restaurantes que están súper de moda en Nueva York. Es un chef que se ha vuelto como estrella en la cocina y tiene varios restaurantes en Nueva York. Yo fui a uno que es el Noodle Bar y tiene una vibra impresionante. Y el plato por el que se hizo famoso se llaman pork buns, y es como una tortita gordita que tiene salsa de... ¿cómo se llama? ¿de plum? ¿cómo se llama? Ciruela. Salsa de ciruela con cebollín y puerco que está hecho súper suavecito. No te imaginas el sabor que es. Y los noodles, te dan unas sopas con unos noodles. Es otra de mis obsesiones ahorita, los noodles. Estoy... ya compré libros de cocina, quiero aprender a hacerlos. Es mi última obsesión. No, me rehuso. Con ningún príncipe de Disney me voy a casar. Eso sí. No hay forma. Son los hombres más acartonados y más falsos que puede haber. Yo... a mí me gustan hombres reales. El príncipe de Disney no. En todo caso, ya sé que no es de Disney, pero prefiero a Shrek o alguien así que el príncipe encantado. Siempre llevo un perfume que es Anaís, Anaís y lo he usado desde que tengo 15 años y nunca he usado otro perfume. Me pongo otro perfume y me mareo y es como ya mi olor es parte de mí. Entonces, a todos lados, todos los días me tengo que poner Anaís, Anaís. El día que lo descontinúen me voy a dar un tiro porque va a ser todo un drama en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!